El viceministro de Justicia, César Siles, informó que la expresidenta Janine Áñez será procesada por vía ordinaria por el caso de las masacres de Sencata y Sacaba, por los aparentes delitos de lesiones graves, genocidio, resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes, además del caso Eva. La justicia ordinaria, a través de dos fallos uniformes, tanto en un juzgado en la corrupción de la paz como en una sala penal, han dispuesto que corresponde su procesamiento, en el caso de la empresa boliviana de alimentos, por justicia ordinaria. Ella interpuso una acción de amparo constitucional y una sala constitucional en la paz ha rechazado la acción constitucional, por lo que se mantiene el fallo firme de la justicia ordinaria. Sin embargo, aún resta la revisión del Tribunal Constitucional de dicho amparo constitucional que esperemos se pueda realizar en los plazos establecidos en el Código Procesal Constitucional. ¿Por qué hago esta mención? Porque la señora Áñez y sus abogados, la amplia defensa que ha tenido durante todos los procesos que se han iniciado, sabe que tiene que agotar previamente la vía interna en Bolivia para poder acudir a cualquier organismo o tribunal internacional. César Siles acota que se espera que la Fiscalía pueda pronunciarse inmediatamente para la tramitación en la vía ordinaria de estos casos que considere importantes, afirmando que como Estado se recibió la notificación formal por las instituciones víctimas en el caso Sacaba y Sencata, como también el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima, que es parte del Ministerio de Justicia por el que corresponde un juzgamiento a través de la vía ordinaria. Sí, en ocasión de conmemorar el Día Internacional de Derechos Humanos, hemos anunciado que el pasado viernes se ha presentado una solicitud de ampliación de denuncia a la Fiscalía General del Estado por el caso de las masacres de Sencata y Sacaba. Dicha solicitud está radicada en la Fiscalía Departamental de La Paz y la Fiscalía Departamental de Cochabamba. Esperemos que la Fiscalía pueda pronunciarse inmediatamente para la tramitación en la vía ordinaria de esos dos casos tan importantes, tan embriagáticos para el Estado boliviano. Eso obedece a que hemos recibido la notificación formal, como Estado digo, de las instituciones víctimas en el caso de Sacaba y Sencata, el Servicio Plurinacional de la Fiscalía Departamental de la Fiscalía Departamental de la Justicia, de que corresponde a su juzgamiento por la vía ordinaria. ¿Qué delitos serían? Los delitos que se han ampliado son genocidio, lesiones graves, lesiones leves, resoluciones contraerse a la Constitución incumplientes de deberes. Correspondrá al Ministerio Público, reitero, la certificación final y la aceptación y desamplización de la denuncia que se ha presentado. La autoridad estatal que participó de un acto por el Día de los Derechos Humanos mencionó que tras un amplio debate con discusiones durante el desarrollo del caso se determinó seguir el proceso por genocidio a pesar de que el informe del GIEI no identifica los delitos de genocidio y terrorismo. Nosotros somos respetuosos de los informes y de los instrumentos que emergen de organismos de derechos humanos. Sin embargo, corresponde por soberanía a las autoridades competentes pronunciarse sobre la certificación final. Es cierto, hemos tenido un debate duro y seguramente lo vamos a tener todavía, tanto al interior de la acusación, porque hay varias partes acusadoras, como también la defensa, seguramente, de si corresponde la tipificación por genocidio, pues no la tipificación por asesinato. Nosotros hemos presentado la ampliación por genocidio, existe un proceso abierto también en la vía ordinaria contra exministros Murillo y López y excomandantes de la policía por asesinato y seguramente corresponderá al Ministerio Público y después a la orden judicial determinar la tipificación final. También César Siles dio por hecho que el caso seguirá a través de la vía ordinaria y no así por un juicio de responsabilidades. Falta la revisión del Tribunal Constitucional, sin embargo, la Constitución Política del Estado Boliviana y el Código Procesal Constitucional establecen que los fallos dictados en una acción de amparo, como sucedió la pasada semana, ya son de obligatorio cumplimiento. En consecuencia, por eso hemos presentado la ampliación de la denuncia. Estamos a la espera de cualquier notificación, solicitud, petición que puede haber de algún organismo tribunal internacional. Desacuerdo también a la población que ya la señora Ay y su defensa habían acudido a la CIDH pidiendo dos medidas cautelares, las cuales han sido rechazadas, porque en sus casos o en cualquier otro que se le puede iniciar por algún delito que hubiese cometido, es estar respetando siempre el debido proceso. No es casual que ella haya presentado más de 50 excepciones, 50 incidentes, 50 anulidades. Eso es debido proceso. No es casual tampoco que haya por lo menos 10 acciones constitucionales presentadas en los casos que se han instalado ella y también se sigue el debido proceso. Gracias por ver el video.